Gracias por ver el video. 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 Espero que no te mate. Vale, ya estoy por aquí. Caigo aquí. ¿Tú has visto si ha caído gente por este lado? Muchísima gente. Así que ten cuidado. Que mejor que coja un arma, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta puerta está cerrada. Me están disparando. Yo... Ya me cargué aún. Bueno. Voy a buscarte. ¿Estás aquí? Bueno. Me están dando de hostias ahora. Recarguen. Vale. Vale. Tengo 18 balas nada más. ¿De él? A ver. De... Pues sí. Ya conseguí un poquitito. Yo no soy muy fuerte de cerca, ¿eh? ¿Enemigo aquí? Me ha dado el tío. Lo ha dado a ti. En el segundo piso. ¿Dónde lo...? ¿Dónde estás tú? Aquí tenemos otro. No lo veo, ese. Eliminado. Bueno. Yo batía uno por aquí, tío. Pero no lo veo, tío. Como ahí, en el piso ese ahí, encerrado. Pero se ve que se escapó. A lo mejor. Entonces tiene que estar por ahí, moviéndose. ¿Qué digo? Le maté un francazo, ¿estás? Pero no lo he visto. Pues aquí dentro estoy mirando. Yo no hay nadie. Vamos al bot a comprar el bote. Vamos. Bueno, te has hecho ahí dos piladas, ¿eh? Sí. Sí. ¿Esto la vas a coger? No. Vale. Bueno, pues... Ah, mira dónde murió el perro. Vale. Veo un poquito más. Qué raro. Yo vi muchísima más gente caer aquí. ¿Será que se habrán ido todos ya? Eso sabe. Esa skin hay que pagarla. Las skins esas son del pase de batalla. Tú lo tienes que pagar el pase de batalla. Y el pase de batalla... Aquí, enemigo aquí, ese. Y el pase de batalla lo tienes gratis cada cuatro pase de batalla. Pues es así. Ya están mal. Ese franquito va para ti, Alberto. Tengo dos potis grandes y un botiquín. Yo tengo un salto y una potigrán. Está aquí. Vale, por aquí hay peña. Un enemigo aquí a ese. Uy... 116. Pero por qué se para, tío? No sé. Se para justo en el momento que le iba a dar el francazo en cabeza. Venga, siguiente. Y el otro está muerto también. Sí, sí. El otro me lo paré. Déjame algo de balas, porfa. De los que... Vale. Aquí. Luteo tú de estas. ¿Estas son de Franco? Sí. Déjame esas. Vale. Toma balas de fusil. De momento voy con el Franco a gusto. O sea, recuerda... Ah, vamos para aquí. A ver, ¿te acuerdas dónde estaba el bot que... ¿Puedo jugar, Miguelito? Claro que sí. Sí, agrégame. Y una vez que me hayas agregado, tienes que ir al canal de YouTube a decirme cómo te llamas. Una vez haya hecho eso, te acerto la solicitud y juegas conmigo. ¿Sabes dónde hay alguna misión para... Para ir a matar? Y si recuerdas dónde está el tío... Que nos señalaba dónde estaba la gente. Creo que será el de Viña Viñedo o el de Plaza Plaza entera. Si no me equivoco. Creo que era el de Viña Viñedo, el bot que estaba por ahí. El que está al lado de Viña Viñedo no es... Ya te tengo agregado. Pues en la siguiente... En la siguiente vamos a echarnos una clasificatoria. En la siguiente juegas, brother, entonces. Vale, en Viña Viñedo tenemos un equipo con chapa. Vale, perfecto. Mira, los tenemos aquí a derecha, subido. ¿Dónde? Vale, los veo. ¿Tienes franco? ¿Tienes franco? Lo... A lo comí de hierro. Mierda. ¿Qué tiene el otro? Vaya, hombre. ¿Qué tiene el otro? No, 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 no. No. No podía ser más, tef. Te digo quién soy. Sí, por favor, miglito. No, no jugamos. Estás muy gato. ¿Eres Miguelito? ¿Eres Mikelito, no? Eh, no es Miguelito. Eso es Mikelito, sí. No estoy escuchando yo nada. Venga, Mike. Fuerte la partida, por favor. ¿A ti te salió que un tal Mike Levilla se unió a la partida? ¿Salió que un tal Mike Levilla se unió a la partida? Hola. No. Hola. Mike se está metiendo mucho ruido por tu micro. Yo lo muteé. Yo tuve que mutear al Mike. Vale. Vale, que sepas que eso, que... Yo te escucho, pero su vio te tuvo que mutear porque hay mucho ruido por tu micro. Ahí. Ahí. Una. Increíble. Brutal. Asquerosa. Desde que pase, tengo que mandarle a las placas... A las placas un manguerazo, ¿sá? Tuviste... Bueno, yo me imagino que a lo mejor lo habrás visto por las noticias. Lo que pasó en San Cristóbal, allí en Las Palmas. Por el... Por el temporal. Por el mar. Por el temporal, por el mar. Me ha pasado a ti. Los pedrujos que movió el agua, ¿no? Aquí en Baja Mar hubo un desprendimiento. Un poco más allá de las piscinas. Bloquearon toda esa zona. Y cada vez va a ir a peor porque la costa... La... El mar va a estar peor y... Exacto. Y ese es el mundo que nos va a tocar ahora, ¿sá? Creo que lo hará. Porque en vez de intentar arreglarlo, parece que... Que nosotros lo hacemos al revés. Nos metemos en guerras absurdas Y hacemos cosas al revés para luchar por terreno en vez de cuidar la tierra de sí. El planeta, exacto Es lo que nos hemos buscado Bueno, bueno Vamos para aquí Dios, Miquelito, eres nivel 150 Joder Estoy enganchado Me acabo de dar cuenta El Fortnite engancha Fortnite es malo, chicos Niño Así que caí yo abajo Estamos mirando otra cosa Yo voy a caer aquí Y ya voy para donde estáis ustedes Vale Yo caigo aquí en esta casa No vayáis a morir O si tal puedes intentar no me... O si tal puedes intentar no me... O si tal puedes intentar no me... Solos Si necesitas avisa que cojo ya el volado El mismo paso Hola, Menex Un, dos, tres Vale, tenemos disparos ahí delante Es el que queda, creo No te lo mataste, ¿no? Si, ya está muerto Buenísimo Y en principio creo que no cayeron más equipos Yo creo que hay un poquito a tomar por Zulu Pero bueno Llegué a tiempo para unirme con usted ¿Dipara? Si, aquí enfrente Abatido Murió del golpe o hubo que... No Hubo que rematar Muerto, bueno Tienes champán Yo voy a conseguir el vino Yo voy a conseguir el vino Yo me compro bocadillo Si Si, voy Ya se lo estaba echando ya Uy, a que poquito alcancé Coro coro A ver Hay un cofre por aquí Que se me está resistiendo Voy Estoy llegando Viñaviñedo Vámonos para Viñaviñedo, chicos Nivel 86 Nivel 86 Olé! Sí Los enemigos ahí delante Cuidado Cuidado Si, nos baja Ahora tiro uno Muerto Listo, chicos Muy bueno Tenemos más disparos Más dentro de Viñaviñedo Más dentro de Viñaviñedo Si no, como con francazo o algo así, ¿cuá? Mira, aquí Más dentro de Viñaviñedo Sí, mira, aquí Me ha batido Me ha batido Me ha batido Me ha batido Me cargo al bot Me cargo al bot Me cargo al bot Cuidado porque te queda uno Ah, hombre Venga, hombre Venga, hombre Unf Trabajantes Trabaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con Martin se queda... Ha renovado el contrato con Fernando Alonso hasta 2026 Ah, coño, qué bueno, ¿no? Perfecto Puta madre Eso implica que Alonso no tenía a nadie más con quién jugar En el sentido de tal, o... Porque sé que le dios a Mercedes que no, que el proyecto que tenía Mercedes no le gustaba Muy relajante Bien ¡Gracias! Gracias el ciclo por sacar a fraer el tesoro Aquí de momento está cayendo mi equipo Yo estoy cayendo... ...donde hay siempre Vale Su teléfono se ha cargado a 95 contentajes Vaya mía te va a haber más dado Vale Vale Sí, sí Déjanos que looteen y ya vamos a por los splashes ¿Quién? Escuche a gente tal, pero no... Vale Este hombre, ¿no? Sí Que no te abatan, que ya vamos Queda otro Salen los pasos Cuidado Cuidado Abatido Estaba yendo por la espalda Hay más pasos No 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 Hola Lorca ¿Qué pasa tío? Muy bien ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? No Ya va Lorca este kilo va para ti hermano que acabas de entrar directito yo acabo de... el armario ahora en 10 minutos me conecto a ver si podemos echar una partida va perfecto si voy a ver si esta la misión aqui ya es mucho en directo 24 minutos un poquito mas porque tuve que reiniciar directo pero... 24 minutos en principio gracias por ese cofre de 100 si por favor desconecte el cargador del telefono la bateria cargador del telefono desconectado quédate quieto y no hagas ningun perto a ver que sale uy que bonito es que me convirti en un elefante si vale yo me quedé quieto sabes en plan a ver de que esta hablando y cuando vi que tal ah coño que estan detras nuestro yo me pongo en zona segura para que los tios no nos pillen de prevenidos a ver si los vemos a ver si los vemos eeeey gracias gracias por ese rayo muchas gracias chicos por la ayuda Mike esta gente ahi? si este no era el tio voy a mirar aqui un momento Mike vete siguiendo esta se parestando yo estoy mirando a ver si veo a los tios de la misión chaval aqui en principio donde estamos? vamos a andar a conocer como dijo Mike que esten dentro de mi misión eso que ahora se me fueron para el lado de ustedes de tu espera que voy que tios pesado estan troleando o que? no se pero que se dejan de poder ir esto es algo serio el coche caigo su no se subiro subir imaicam tengo un presentimiento a que se donde estamos ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo hago aquí Menos Ha batido uno Aquí hay otro recargo ¡Venga! Pues échale gasolina al coche Perfecto Que bueno repostar así, que te echen gasolina ¿Verdad? Yo creo que con esto vas a estar muy guapo Venga, vámonos Chiquilito, gracias por la coronita ¡Súbete! ¡Ay, pero no salió nada! Vale, aquí Vale, aquí a nuestra derecha hay disparos Aquí, delante nuestro Me pongo a cubierto, chicos Ostia, a May le están dando pa'l pelo, tú ¡Uo! ¡Suscríbete! ¡Wao! 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 Chicos, aquí Uno ¡No! ¡No me jodas! Puta neta Son tres, tío Todo listo Nada, tío Nos hemos metido en un bucaque De entre... No se bajen, chicos Hasta que yo no ponga el coche a salvo ¿Vale? Mike, ¿me escuchaste? No te bajes Hasta que yo no diga Nos bajamos, ¿vale? Díselo tú Eso No, te escucho Te escucho Que vos te está respondiendo con valor Malo O sea, para no quedarnos En medio de la batalla Porque mi idea era subir en la montaña Pero vi que te bajaste Y me puse aquí a dar de hostia Es intentar ir O sea Incluso es valutear Para inspeccionar lo más posible Porque después pasa lo que es más ahora Y nos fastidiamos Literal Nos podríamos haber quedado arriba en la montaña Pegadito ahí a la montaña esa Y nos hubiéramos salvado Porque podríamos haber hecho ¿Sabes? Más Pero... Sí, y cualquier cosa hubiésemos bajado a la montaña Y... Miradlo A mí, literal Me cargué al último tío Y me... Me mató el otro, ¿sabes? El que tenía el este del agua Ah, vale Que dios dice Madre mía Gracias por esos 72 corazones, Silito Gracias por apoyar el directito, bro Mike, para glasearnos Tenemos que marcar Espera la marca Salta Tú también Ah, este es el bot Que está bueno Aquí es donde está el bot bueno Lo único que hay que cogerlo rápido es Ay, al puto perro lo compró, ¿sabes? Cuidado Cuidado No, delante Qué fuerte Oh Pues ayuda subió Vete con alguien Yo estoy buscando Yo estoy jodido, ¿eh? Detrás de esta casa hay un tío Estoy echándome bien Vienen Treinta 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 Lo matáis Yo me estoy echando vida, ¿eh? No, tengo más pasos conmigo aquí Ese te ayude Sí Vale, aquí dentro Y otro vino para aquí No, no, no ¿Ha batido? Casi Viene el bot Viene el bot Viene el otro Detrás de ti, Mike Estoy recargando No, tío No, tío Otro equipo por el puto culo, tío Y no puedo ni recargar Ni hacer nada ¡Eh, Carlos! Claro que sí, tío Entra ¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo estamos? Buenas Hola, ¿qué tal? Venga Buenas, chicos Bien Bueno, las partillas están durillas Sí, últimamente la verdad que está Está la cosa chunga Está durillo Pero bueno Eso va por momentos Algo podremos hacer Sí, hombre Claro que sí Yo me voy despertando poco a poco Yo me voy despertando poquito a poquito Así que venga Podremos Venga Entramos Hoy no he visitado tienda A ver qué hay No han cambiado mucho Lo de ahí Ah, no han cambiado Es que estoy visitándola todos los días A ver si por un casual Ya me aparece Wompi Pero bueno ¿Qué no? ¿Qué no quieren añadir? Lo me cago en la leche La verdad que era un bulo, ¿eh? No, nadie lo tiene Que yo sepa, Mike ¿El qué? ¿El qué? ¿El bulo o el que está pidiendo una skin de Merry Christmas o algo de eso? Yo solo me pongo skin que son de color nec Que básicamente, supuestamente lo de One Piece era que llegaba en verano Sí, porque anteriormente dijeron que iba a llegar con este pase de batalla Sí, y después no llegó y vamos a ver Te atropello, Carlos No te lances todavía, Mike Prefiero ir aquí Vale, pues vamos ahí Vale, ahí Yep De viña, viñedo Ufa, hay mucha gente aquí, ¿no? Bueno, sí, sí, sí Es que... Es que... Es el comienzo del autobús, chicos Si, encima pasa por la línea Si, encima pasa por la línea Bueno, tengo a Ángel conmigo Defiéndeme, Ángel Vete pa' acá, pa' acá Aquí, acoge el copito Vamos, que con eso me... Con eso me estás dic... Con eso... Con eso me estás diciendo que me defienda yo solo Básicamente Hábele de quien fuera Hábele de quien fuera Ya he batido dos Me salen más pasos, no los veo Yo estoy recargando, pistola Abatido tres Elimine a uno ya Yo solo me encontré una espétera Aquí tengo Chicos, ayuda por aquí Este se ha tocado Abatido Bueno Uff, me han reventado Oh, ahí hay otro Oh, me han reventado Hay uno por aquí también Eliminado Escóndanse Quedalo lejos Revivan, revivan Estoy reviviendo Voy a recargar pistola Tranquilo No, yo estaba tanto A ver chicos, lanzo botiquines Uff, que buena Más la alta que me ha salvado Eh, ven Chicos ¿Cómo están? No, está subiendo otro Cuidado Hay otro Lo matáis, lo matáis Yo revivo Cubran ustedes Vale Vale, este se ha ido para aquí Joder Cuidado Otro por aquí subió Vale, tío Chicos, chicos, chicos Joder ¿Qué hacen estas plantas aquí? No se vayan No Me van a rematar Están aquí No, me van a rematar a mí A mí no Pero el remato es suyo Joder ¿Pico? Estoy aquí, estoy aquí El cerebro está tocado, Ángel Lo tienes ahí Eso Mike, reviva suyo Yo no me separaría tanto No, no, no Yo estoy aquí, estoy aquí Ya le he dejado que se vaya Pero me marca los pasos Voy a estar mirando A ver si Joder A ver ¿Alguien tiene potis? O sea, vida Yo no tengo de nada No tengo de nada La tarjeta Cabrón, no me dejo Vamos a revivir Si queréis Vamos Por ahí Por ahí tiene que haber uno Tener cuidado Se ha escapa por ahí Yo me estoy echando vida Mientras tanto Es el mismo Es el que Es el que estaba Está solo Pues que uno reviva Y los otros se encarguen de eso Vale Voy a matar yo Voy a revivir Gracias chicos Voy a lootear Oye, llama a Mike Cuidado No, está vivo Está vivo Está vivo Y conmigo hay gente Me están dando por la espalda Voy así Muerto Muerto Cuidado que hay otro más parece Ah, no, vale Ha sido tu que lo estabas rematando Vente Mike Tengo aquí la poti esta Para que tal Tengo que recargar todo Están disparando rayos No se ha goto aquí Oh, me habéis quitado Nos viene aquí gente Están disparando aquí Estoy dentro Niño ¿Dónde está? Que no lo veo Ahí en Al principio todo Bueno, bueno Bueno Vaya bukaque Por los dos lados Tú Sí, sí Por aquí también Vámonos, vámonos 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 Si podemos irnos Vámonos Pero por qué no adentran las balas Si las ve él sí me entran No puedo irme Que va Madre tío ¿Qué pasao? No 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 Vámonos Vámonos Ha caído muchísima gente Demasiada gente Teníamos un equipo completo por ese lado Y otro equipo completo por el otro lado Y nosotros en el puto medio Tío Sí Qué pasa Me ha reventado con las cadenas por detrás Qué pena que he encontrado un puto franco tío Porque si no Mira este guarro Vino solo a matarme Este es uno nada más Tú Uno y se arriesgó Los otros están todos muertos Y se arriesgó solamente para ir a rematarte Y lo raro es que no lo hayan matado Estábamos solos Bueno chicos Tenemos que intentar no caer tan cerca Nada más salir a la guagua Dentro de la mala no estuvo tan mal No En verdad nos hicimos a tres equipos Lo que pasa que después los otros nos hicieron el bucaque Podríamos caer en Ciudad Locomotora Sí Bueno Ciudad Locomotora no es que sea tranquilito Pero está un poquito más lejos de la guagua Y podemos lootear a gusto ¿Sabes lo que me pone? ¿Qué te pongo? Si estás viña viñedo y elimino no ponen Él Puede cambiar la misión Dale con viña viñedo Obtengo un escudo en un plazo de 15 segundos Tras elimino no ponente En realidad no hemos jugado mal No No Si no que era un caos Venían por todos lados Por cierto Carlos ¿Qué te pasó ayer? ¿Que no viniste a jugar? Es verdad Te lo iba a decir Ayer 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 enteraste un poquito más tarde ¿No? No Más temprano No porque estaba con el niño Y es que Tengo un niño de 7 años Que no me deja jugar Ah vale Es que claro Nos extraño Porque te vimos conectados En sala Y le digo Joder Y ya a las 11 me iba a conectar Pues acabáis de desconectar Hacía 15 minutos O algo así Me salía Por eso fue Pues pirate Estamos consiguiendo armas Vale Tengo pasos Me salen pasos cerca a mí O sea que Ángel Tienes que ver a alguien Por ahí seguro A ver si está por aquí Sí Mira lo que ¿La mata? Sí, ya está batido ya Vale Mira, para abajo aquí hay luz Tengo Tengo una de tambor Tengo una Thompson Y la que hay Salgo ¿La subo? No, la Thompson No me No Yo de momento tengo Tengo armas Yo de momento tengo armas Yo fui directo al bot A comprarle el arma a pepino ¿Ah? Como tiene que subir Yo voy a ir también ¿Disparo? No, no A mí no me deja Tenemos pasos por aquí Eh, pasos Pasos por aquí Sí, ya lo vi Vale Muy bueno Entiendo que están muertos Sí, están muertísim He repetido la verdad Ahí Pues ahí lo entienden Tengo que quiera oscuras Yo me estoy diciendo Se escucha un coche por ahí ¿Es alguno de vosotros? Yo Es obvio Que nos ha preparado el vehículo Que nos subimos acá Sí, vamos Porque tenemos misión ya Ya la tengo pedida y todo Vamos, chiquillo Que esto es la GG Ya la agafaste Siempre dices lo mismo Y al final no la hacemos No, vas a ver que no Como no la ganemos Me voy a sentir ofendidísimo Así que le tos Bueno Bueno, tus ofensas ya Están pasando un tope Yo creo que debías de controlar Ese ánimo A ver Me la has agafado la partida Vale, los estáis viendo No, delante En la casa esa que tenemos ahí Sí, sí, escucha los disparos Están justo debajo del puente Vale Me muevo para la derecha Y nos bajamos ahí Voy a matar más que Ángel Vale, aquí nos podemos bajar ya Se están pasando, eh Se están pasando, eh Recargo También recargo Ah, están ahí Ha tido uno Rematarlo Si por ahí Voy El Goku rematado ya Se están reviviendo aquí conmigo Vale, aquí hay otro equipo Y detrás nuestro Vale, y por aquí hay otro equipo Aquí hay dos Oh, me han reventado Me han reventado Aquí detrás de la casa, chicos Hay dos Y un bot Están tocado Uy Si me puede Revivan ¿Me pueden revivir? Sí, sí Estoy reviviendo a Ángel ya Me están disparando por la espalda Sí, pero todavía no te lo rompen, eh Ahí Ahí Oh, que están ahí, que están ahí Abatido Eliminado A un tiro, ese Eliminado Muy buena Quieto, Mike Quieto, Mike Quieto Quieto, parado Boti Ah, mierda Me la tiro y ahora la paso Eh, tengo un plátano Para quien lo quiera aquí Yo Vale Yo, por favor Vida aquí, rápido Vale Y viene un coche, eh Escuché un coche a lo lejos Rafinha ¿Tú me tienes amigo? Pues la verdad que no lo sé Rafinha Dime cómo te llamas Y si no me has agregado Pues no te tengo como amigo Recargo, chaval Paso Me salen pasos por aquí ¿Por dónde? Ah, vale Sí, sí En la casa Vale Aquí, aquí Joder Me ha reventado en el tejado En el tejado Sí, sí Está aquí en el techo Ahí está en el techo Sí, tiene un escopetón Sí Ya está Vale Métanse dentro de la casa, por favor Ya, yo estoy dentro Reviva a Ángel primero Voy ¿Dónde está? Estoy por detrás Aquí, mira Te lo marco Voy Yo me cubro con la casa Me llamo Mbappes Y te tengo, creo Eh Voy a tener que cubrir Cuida, vienen pasos Vienen pasos Vienen pasos detrás tuyo Muerto Tengo que recargar todo Tengo que recargar todo Chavalo Si te tengo Mbappes ¿Dónde está ese que es? Ya lo tengo vivo Gracias Sí, ya estoy vivo Yo necesito un botiquín Estoy quitando Toma Tengo botiquín aquí Toma Chicos Vamos La zona Lo tiré ahí atrás Vamos Para zona Yo tengo splash Bueno, tengo dos Para todos ahora ¿Eso está dentro O nada? No Vale Vale Chicos Madre mía Joder Ha estado Y sigue estando durillo Pasos conmigo En el tejado En el tejado Nada Está medio muerto Me han agotido Vale, muerto La zona No puedo Quédate quieto Quédate quieto Para revivirte Quédate quieto Y es que no puedo Necesito vida Llava, ¿lo tenéis? Chicos, júntense Júntense todos Júntense Pues dame uno, porfa Vale, vale Ya está No, no, ya no lo necesito Ya no lo necesito Necesito solo Yo necesito algo Para poder vivir Porque estoy temblando ¿Quieres beta? O sea, venda No Sí Tú bien Tú bien Vale, ya tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo Vale, vale Vale, pues me cojo yo la banana Vale Júntense ¿Cómo está esta partida, señores? Vamos juntitos Sí, ahora entra Rafinha La siguiente Vale Vale ¿Vale? Vamos a mejorar las armas Sí Eh, Mai No te separes del grupo Vamos para zona, chaval Disparos para acá Voy con una arma violeta Con lo del agua esto Y dos escopetas De tres por a cada una Yo voy con dos armas azules Una de lejos Otra de media distancia Y una acá Y aquí hay bastantes disparos, eh Y otro fusil Pues nada, vamos a reventar, chavales Nos escondemos como zorros Y nos matamos a todos Hablas mucho, hablas mucho, Seguilete Hablas mucho y hace poco Si tú lo dices Uh, un nuevo tío ¿Dónde están? Ah, están aquí, aquí hay uno, aquí hay uno Muerto uno Otro aquí Uh, equipo ¿Sí? Un equipo Hay uno abajo, hay uno abajo en la grada En la grada, en la grada Muerto Otro aquí Hay otro, otro, otro Son dos Cuidado con el de los ganchos Ya está muerto el de los ganchos, ya está muerto Remato Cuidado Tenéis otro ahí en frente con Franco Sí, sí, está ahí arriba Lo estoy rompiendo Uh, uh, uh Uf, qué saco ¿Lo me habéis matado? No, no, está vivo Está tocadísimo, está tocado, está tocado Estoy reviviendo yo a ese que estoy tocado No puedo luchar Vale, voy para allá, voy para allá Bien Quieto Oh, qué buena laca Con mira Qué buena Vale, chicos Si podéis juntarse todos Sí, voy para allá Me junto ya ¿Dónde es? ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, vale Aquí en amarillo Vale, yo tengo esto también Pegaros Vale Vale ¡Ah! Me he equivocado, era 5B Uh, qué susto, tú Pensé que eran enemigos Me acabas de poner el culo todo duro Mira, ese kilito Me ha puesto el culo duro y tú no Ay, te ha puesto el culo Es que a ti todo el mundo te pone el culo duro Menos yo Es que la vida es muy grave en ese kilito ¿Vamos a la antena? Que me parece raro que no la hayan hecho No, a la isla ¿Qué coño? Pasamos antena Isla El nota Espera, Ángel Vamos El subió tiene alas y nos deja ahí a nuestra suerte Por tirolina, está subiendo gente contigo, subió No, no veo No me sale Pues entonces es el bugueo este de la tirolina ¿Quién cogió eso? Yo y Mike Otro equipo, otro equipo Vale, vale Me like Ibas a decir que te pusieron el culo duro Pero no lo quieres decir porque fui yo quien te habló No, eso ahí, esta vez no Admítelo Tengo que decirte que esta vez no Lo siento Vaya, vaya Que casualidad Si la vida es así, tranquilo Si es no, es no ¿Qué hago, niño? ¿Puedo cargar el hombro? Pues sí Venga Ey, ey ¿Quién me ha quitado ese arma morada? ¿Algún problema? Este fue el subió Pues sí La azul está tocada por mí ya Mejorada y todo Pero la mira que tiene no me gusta Se la voy a cambiar Un segundito, chaval Eh, 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 eh Que no le he puesto cinco balas a esto Vámonos Uh Ojo las alas Yo sí ¿A dónde estamos yendo? Yo me caí al suelo Y voy sin alas Es que esto de no poder verlos por el minimapa Me traba un montón Es un pequeño bug Igual que el de los francos Que tengan tanta caída A ver si lo arreglan, tío Porque es que No, no puede ser, eh Que un franco no mate de lejos Porque la bala hace una parabola Perfecta A ver si por aquí hay una potis grande Aquí Dicho y he hecho pedido Gracias Muchas gracias Eh, ¿le disparo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, para allá, vale, vale, vale No, una gallina Para allá Una gallina rabiosa Que me quería matar Hasta las gallinas ¿Qué pasa? Que la gallina La gallina no estaba vacunada, niño Por la rabia Vamos a esta montaña, chaval Para ir con rumbo Todavía queda bastante gente, eh Ah, no Pues espérate Eso está por la zona, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí Ángel ¿Se grito, se grito? ¿Se grito? ¿Qué? Porque gritaste Ángel Ah, porque le iba a decir una cosa Pero ya sé Viste que era Viste que era una bobería, ¿verdad? Es que No, no era ninguna bobería Los bogos dicen bobería Nada más, ¿no? Y cuando estoy contigo a tu lado Más bobo me vuelvo Bueno Bueno Más aún imposible Eh, disp... ¡Ah, que me mato! Vale, no te matas No te matas No te matas No te matas Para hacer listos Sí, pues ya los tiro Ah, que ya me acordé, Ángel Que no mires la gente que queda Sino a los que vamos a matar Yo solo llevo 13 kills, eh Aquí Y aquí Bueno, pues Pues yo llevo 3 La vida es así Uf, que me tiro Por aquí, mira Ay, puto No, mira, no me voy a matar a uno Alguien le robó a mi No Esa kill era mía Alguien me habrá robado a ti Segura No, me están disparando Soy yo Sí, me están disparando Ay, ay, que me han dado Aquí nos... ¿Cuántas gentes hay? Eh, nos están disparando por detrás, eh Por detrás, chicos Vale ¿Por detrás dónde? Me marca tiros por ahí Y nos están entrando tiros por ahí Por... Por... Yo estoy... Me estoy moviendo Vale Gente conmigo en el agua Vale, voy para allá Ay, que me caí con el agua Ay, que me caí con el agua Ay, que me caí con el agua Ah, menos mal Eh, eh, aquí me ha caído Ah, ya lo han matado Vale Pues... ¿Querán yo? ¿Querán yo? Son estos de aquí Son los que están allá abajo, ¿no? Ah, no, allá arriba Seguro Hay que ir para zona Vamos, para zona Los voy a matar a ustedes Los que tienen inmovilidad Ya están aquí ¿Dónde están los tíos? Bajando por aquí abajo Bajando por ahí abajo Ahí subí Ahí subí Tú ya sabes a lo que me refería Venga, secretito Que tú los matas Es para algunos, si quieres ¿Ha batido uno? Eh, por la derecha Muerto ¡Uuuh! Otro que me ha robado Otro que me ha robado Que me había hecho casi 16 kills Ey, esa me la hice yo A ver, a ver, a ver No, pues mentira Me hice 18 No, te la han dado Te la han dado a ti Porque yo tengo 5 Que eran las que tenía Yo tengo 5 Ah, pero tengo 10 asistencias Yo tengo 14 Imagínate todas las kills Que me han quitado a mí ¿A mí me han quitado 6? ¿A mí me han quitado 6? Sí, para invitar a... Sí, 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 para invitar a... Coño con la mosquita ¿Quién dijo que nos íbamos a hacer la GG? ¿Cómo nos hicimos la GG? Eso fue en la anterior Eso fue en la anterior Mentira, fue en esta Eso fue en la anterior Eso fue en la anterior, perro Ángel, tú estabas presente ¿Qué dije yo? Aquí en esta, sí, aquí en esta Toma No, para que sea más larga la partida Que parecía de antes Ahí estamos Ahí estamos ¡Mai, un placer! ¡Calla! ¡Mai, un placer, tío, jugar contigo! Nos vemos en las siguientes Ya sabes, si quieres volver a jugar Pues pide que te pongan cola Rafinha, ¿estás? ¿Dónde está Mbappé? Mbappé, no te tengo con el... No te tengo ¿No estás conectado, Mbappé? Qué fuerte Acéltala, soy Mbappé Espera, espera, espera ¡Mbappé! Vete primero al canal de YouTube Y háblame por el canal de YouTube, guapo Porque si no te tengo agregado ¿Por qué será? Me tienes que hablar primero Por el canal de YouTube, ¿vale? Porque la vida es difícil Mike Belilla No, porque si no te tengo agregado Es que no... Joder, todavía me está saliendo Pujo en esto, la mierda Vale, listo, chicos Hasta que Mbappé no me hable por YouTube Porque si no tengo la petición de amistad aceptada Es porque no me has hablado por YouTube No, por YouTube es el último que hablo Estoy allá Ángel Fernández, soy Mbappé Vale, 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 vale Entonces sí te acerto Vale, lo siento, Mike, tío Venimos en la siguiente juega Dentro de dos partidas Venga, ahora sí, Mbappé Ahora sí, Mbappé Pobre Mike Como le roto el corazón, ¿eh? Completamente Es como el comentario que hiciste en el directo Que no vino a cuento Pero bueno No se te tiene en cuenta ¿Qué comentario hizo en el directo? ¿Y Ángel te aprieto el culo? No Te voy a decir una cosa, Ángel Tú me caes muy bien Pero como sigas haciendo esta cosa Vamos a tener un problema, ¿eh? Vamos a tener un problema Yo estoy primero que nadie, ¿eh? Así que mira, a ver No es culpa mía tener ese encanto Ángel, vamos a tener A echar la serie, Ángel Mira, a ver Mira, a ver, Ángel Que no te revivo más Te dejo ahí a tu suerte Ezequilito Ezequilito De momento Mi culito Eh, ¿quién ha invitado este hombre? A ver ¿Cómo puedo yo echar? Ay, coño Me he hecho equivocado Echaste a Ángel, tío Chavalos No estén invitando a nadie ¿Vale? Me equivoqué Y tenía 100 veces a las drogas Mira, mira, Ángel Mira, 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 mira Mira lo que te ha hecho, ¿eh? Y tú Haciéndome lo que me estás haciendo a mí Eso caerá en tu conciencia Vale, chavalos Os vuelvo a invitar Porque esto se ha quedado bugueado Y no me deja salir de Resfregada de equipos, ¿vale? Vale Abandono el equipo Y os vuelvo a invitar Ya me quiere echar del equipo Y no sabe cómo Joder, se me quedó Pero bugueado total, ¿eh? Vale Invito A A L A S Y a ¿Dónde está? La mierda que hay Invitar Ahí está Ahora sí, ¿no? Ahora sí Que no me salía Lo de cero construcción Vale Pobre Vale, venga Partida Ah, chavalos Ay, Dios mío Ah, que te iba a decir Ese Que de momento Mi culito es de Carlos Vamos a YouTube Baneo Bloqueo Expulsión Se acabó Estás bloqueado De YouTube Y de TikTok Gracias, David Adrián Por ese pedazo De follow Diego Bienvenido Gracias por ese pedazo De follow Chiquillo Es así Es aquelito El mundo es cruel Vale, ¿a dónde caemos, chico? Venga, ¿a dónde marca ese aquelito? Para que se sienta con poder Ángel Si quieres puedes marcar tu Que es el que aprieta el culito De su bien, pues Vale, pues caemos aquí Vale, ¿a dónde marcamos? ¿A lo mío o a amarillo y violeta? Amarillo y violeta Y se acabó Yo estoy vendiendo Amarillo y violeta Venga, pues amarillo y violeta Allí venden el bot guapo Que te dice dónde sale el enemigo Bueno, pues nos desplazamos Y vamos a por el otro Y se acabó Puto sequelito No te puede Mira lo que hizo Gracias Gracias sequelito Por esos 10 eurito Voy a leer el mensaje Que puso en el En los 10 euros Con susurro No, con susurro no Me pone No Me pone Nadie te puede apretar el culito Ay, Dios Te salva de aquí, Ángel Me cae muy bien Te salva de aquí, Ángel Me cae bien Venga A ver, Ángel Te voy a devolver el favor Ven pa'ca Mira, aquí hay más desplaz Ven pa'ca, chico Voy Échéstelo a los demás Ya yo estoy completo Ah, te lo has echado tú solo ¿No, perro? Qué susto ¿Ves cómo me apretas el culito, Ángel? O sea, pensé que me ibas a quitar el franco No, hombre No me pueden apretar el culo Me acaba de llegar la notificación Bueno, esto se ha convertido en una partida de trío Y se acabó Ya no estamos en cuarteto ¿Sois tríos contra cuarteto? ¿Y tú qué vas a hacer? Buscarme la vida Pensé que le hubo muerto en tres No Ahí va, un cofre azul ¿Dónde? Allí Ah, franco Con mira mala Bueno Algo es algo ¿Quieres? Eh... ¿Te lo cambio? Como quieras A ti se te da bien Este es con mira... ¿Cómo se dice? Ey, pero déjeme esa mira mala Déjeme ir a la mira mala Suéltalo, suéltalo Suéltalo, premio Premio Que era para este hombre Que esa era para mí Y era este para él Cógela tú Brother Ahí está Que era un truque A mí se me da bien La mira pequeña Va mejor Vale Tira ese quelito Para que te sientas feliz Le acabo de dar Liquecito A lo que me has puesto ¿Vale? Gracias Vale Chavalos Piña piñado ¿O qué? Donde queráis Go to the carro La voy ahora Un momentito Uno que ese quelito Nos coge Y quiere mi culito Pasos Pasos Conmigo Tengo pasos Conmigo Aquí 116 Estoy con los de Con los de los chicos Vamos para allá Pues hay un montón de gente Ha batido uno Que ya pesado Coño Coño Pesadito Te me has adelantado La vida es dura La vida es dura Todo eso Ah vale Tenemos Sí, mío Mío Ey Te has pasado Aquí tenemos otro Tengen cuidado Ustedes ¿Cómo vais? Ustedes Están muertos Aquí hay un vestido Yo estoy con otro equipo Vamos a ayudar A su Vale Aquí hay más de un equipo Más paso Eliminado Aquí hay Splash subido Para que te eche Aquí hay un poti de 50 Si tienes Una de 50 Pero aquí hay mucho loot Hombre Sí, Kilo Que me acabo de cargar Aquí casi un equipo Puedo jugar Corona Me tienes agregado Disparo Quiero disparar Creo que viene de allí Creo Creo que disparo a este hombre Sin creer Ah, no Entonces Puede ser Vale Hay mucho loot En el suelo Aprovecha Demasiado Eh, disparo Eh, tiros Tiros, tiros Sí Abatido Vaya No te puedo decir Que me lo has robado Tenemos más gente Aquí Ha batido Uno 121S Buena Cuidado Tenemos otro Estoy recargando Bueno Malaje franco Ok Lo raro Es que no haya más gente Puedo jugar Te he enviado solicitud Vale Eh, cuando me envíes la solicitud Corona Eh, me tienes que En el canal de YouTube Me tienes que decir Cómo te llamas en Fortnite Vale Tienes que ir al directo Que estoy haciendo también en YouTube A la vez A decirme cómo te llamas Vale bro Una vez que hayas hecho eso Te aceptaré la solicitud Si no No lo acepto Chicos, tenemos que movernos a zona Y se acaba de ir el otro pibe Estamos en tríos contra cuarteto Cómo sabes que se acaba de ir Porque no me sale su nombre Coño, está aquí Ah, es verdad Y yo también lo de Pero no me sale su nombre Se ha desconectado Y está quieto además Sí Hostia, pues qué guay Ah, mira Aquí hay un fusil azul Venga, mira Y Corona Tienes un huequito ahora mismo Y te llamo Corona Porque no sé No me sé tu nombre Pero si no Te llamaría por todo ¿Cómo te llamo? ¿Cómo quieres que te llame? Oye Pues ahora Sabemos que hay que jugar Con Motti ¿Tú ansia aún? Viene a la zona Oye ¿Habéis visto que llevo Siete kilardas A base de Franco? Sí Y me habéis robado Uno me habéis robado dos Y tú me has robado una también ¡Hala! Que tú me robaste a mí antes Oye Qué casualidad ¡Ja ja! ¡Durriculoso soy yo! Vamos para zona Vale La isla está saliendo Un poquito lejos ¿No? Me dicen O no Aquí no hay isla La isla todavía no ha aparecido Disparos conmigo Tira por allá ¿Aquí? Qué pena que Mi Franco A ver Tengo puntería Y esas cosas Pero Tengo puntería Y esas cosas Pero Toma Francazo en la boca Niño Nos disparan ¿De dónde? No Ese ha sido yo Ha sido para rematarlo Ah vale No hay más Bueno En principio Sí En principio Tiene que haber más gente De este equipo Vamos a subir La montañita Mira Estén En mi caso Son más malas Hola Soy el de TikTok Mi idea es Hermanos Pero Vale tío Pues ya te Ya te agrego Ahora mismo Desde que haya un huequito En la partida Te agrego Y entras en la siguiente ¿Te parece? Así que no te vayas Del directo Hay que Hay que Bilijar Bilijar Que no vayan a coger La chapa del tío este No da palabra El diccionario Claro Es un verbo Bilijar Yo bilijo Tú bilija Nosotros bilijamos Y vosotros bilijáis ¿Has visto? No da conjugación Acha de momento ¿Qué crees hermano? Que yo soy de ciencia No sé nada que ver Coja la tirolino Pero Estás quedando Nos estamos alejando ¿No? Claro Te quedaste muerto Diste Este cabrón Nos va a tirar Me va a tirar Vale Están aquí Voy ¿Sabes por qué Me gusta el franco Con la mira esta? Porque Parece que no tiene caída La bala Toma 121 Uy Toma muerto No Justo le había dado Le iba a dar Hay que ser más rápido Hay que ser más rápido Estaba recargando No lo veo ya Aquí hay uno Detrás tuyo ese Entra dentro de la casa Vale Conmigo 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 ¿A dónde está? ¿A dónde está? Conmigo Conmigo Abatido Vamos a revivir a ese Viene un coche Cuidado Me van a atropellar Te está bajando El pibe de antes ¿Eh? Este cabrón Vale Ya lo veo Abatido Otro por aquí No Está tocaísimo ¿Dónde está? Se está yendo por la izquierda Me meto para adentro Me meto para adentro A ver si me puede revivir Sin problema Vale ¿Estoy safe? Toma Muerto Buenísima Headshot Ven aquí 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 Vale Lo que yo me revivo Le damos a revivir A este hombre Vale ¿Pero tenemos su tarjeta? ¿La hemos cogido? Sí, sí La tengo yo ya La cogí al venir para acá Vale Espérate 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 No te voy a Ah Tengo esto aquí Ah, vale 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 Voy a revivirlo Recurándote Ese tengo poti Para los dos Vale Cuidado que viene la tormenta Ahí tenéis champán Chicos Yo tengo champán Yo tengo champán Vale Vale Entra zona Y vamos Mira aquí tiene poti Lo acabas de dejar atrás No Tengo dos splas Tengo yo aquí Tengo dos splas Aquí tienes Aquí tienes Vale 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 Voy con este hombre Vamos para zona Yo diría zona por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Por ahí Sí Gracias Alejandro ¿Puedo jugar? Alejandro Iglesias ¡Agrégame! Si me tienes agregado Y tendrías que esperar Dos partiditas Alejandro Porque falta Sí Sí Ah no Yo tengo poti Toma Si necesitas más avisa Tenemos disparos En ciudad locomotora ¿Cómo te llamas? Lo tienes aquí escrito Lo que tienes que hacer Tienes que agregarme Una vez que me hayas agregado Tienes que ir al canal de YouTube Y decirme cómo te llamas Cuando hayas hecho eso Te acepto la solicitud de amistad 121S El violeta 116 Viene Abatido el violeta Abatido el de la derecha Creo que están intentando revivir dentro No, está aquí 121 Abatido Viene otro equipo Chicos, cuidado Me sale más fácil Ese, vente Voy Eh, pasos Pasos por aquí adentro Aquí hay gente Aquí Estoy reviviendo a ese Vale, vale, vale Vale Voy a meter detrás de la casa No, no lo veo ¿Dónde está? ¿Qué fue que desapareció? ¿Se desconectó del juego o qué? Ah, mira el perro aquí ¡El perro que está aquí! Buena, qué buena Latigazo de frente Latigazo de frente ¿Cómo te llamas? Vale Me tienes que agregar Eso es lo primero de todo Alejandro Una vez que me agregues Tienes el nombre aquí Justo debajo mío Aquí en negro Me llamo Subio Con Z mayúscula Y una vez que me hayas agregado Me hayas pedido la petición de amistad Para yo aceptártela Tienes que ir al canal mío de YouTube Que estoy haciendo en directo Me pones tu nombre de juego de Fortnite Porque a mí me agregan un montón de personas Entonces Me pones cómo te llamas tú en el Fortnite En el chat de directo De YouTube Vale, chicos Aquí Entramos a zona por detrás Entramos a zona por aquí detrás ¿Por dónde voy yo? Por aquí Diría esta montaña, ¿no? Sí, vamos Nos están esperando ahí Tienen que cuidar, chicos Vale, ya estamos dentro de zona No los veo Vale, sí Debajo mío Aquí Tocaísimo a ese Conmigo Aquí debajo Hay un franco aquí Cuidado Vale Ese Métete para aquí detrás con nosotros Voy a revivirte Me dio un franco Me dio otro franco ahí Ahí Oh, me ha metido Qué cabrón Ah, se la ha partido usted Uff, alguien me ha metido por ahí Joder Son varios, eh Ah, vale, ya lo he visto Mira, está ahí entre los árboles Ángel Aquí hay otro, eh Ha batido uno ¿Dónde está? Seguro Porque este No tiene ahí En la parte de abajo de la montañita tenía las fotos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso que es un bol No, qué pena Está matado Sí, que está nada de vida Hay dos abatidos Y otro aquí conmigo Ángel Mira, se están reviviendo aquí Para que lo tengas en cuenta Mira, justo aquí Creo que lo ves Es el bot Está reviviendo Y tengo otro detrás mío aquí Y este está tocadísimo Están todos los dos juntos Están los dos juntos No, no, no Esto que va saliendo El texto Es lo que Es lo que hay que hacer Vale, desde que me hable Alejandro, pues Te acepto la solicitud de amistad Vale Voy mirando el paseo de batalla Tuvimos cerquita esta Sí Sí, eso que éramos uno menos En todas formas Sí, sí, sí Sí, sí Te diste cuenta Por qué morías todas las veces, ¿no? ¿O lo quieres saber? Dímelo si quieres Básicamente Básicamente te estás poniendo Delante del enemigo Sin cubrirte con nada Fíjate que Una de las veces Te caíste Y seguías estando O sea, la montaña Estaba en tu culo Lo que es la pared De la montaña En tu culo Entonces en plan Mátame Y después La otra vez que moriste En el tren Estabas en el centro De las vías En plan de Aquí No estoy cubierto por nada ¿Sabes? O sea, estás fallando En eso Que te estás yendo Para adelante Y no estás mirando En plan de Si tengo árboles Piedras Matos ¿Sabes? Algo así Para cubrirme Que no me vean O yo poderme escaquear Eso es lo que yo estoy viendo Porque estás muriendo 30 millones de veces Las dos veces Que yo vi Que moriste ahí Que te quejaste Es por eso Porque vi que moría ¿Cómo te acuerdas Fer? Que está en el medio De la calle Pues algo así Por el estilo Tienes que mirar Por donde te vienen Las balas Y donde tú Te tienes que cubrir Voy a Vamos de Dándole A lo que No puedo escribir ¿Qué te sale? ¿Por qué no puedes escribir Alejandro? Tienes que ir al Canal de YouTube En un lado Te pones Escribir comentarios Y escribes ahí El comentario Tienes que ir Este es trío ¿Verdad? Sí Vale Sí 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 Hola Hola Mi de Por nadie Jesús Iglesia Nueve Ok Perfecto Vale Estoy teniendo aquí Problemas Vale Vale chicos Pero me tienes que mandar La petición de amistad Por el Fortnite Carmen Jesús Iglesia Mándame la petición de amistad Que yo no puedo agregar A nadie Yo no sé si es que estoy bloqueado O qué Pero cada vez que acepto Agrego a alguien Me peta tío El juego Ese es mi idea Vale Pues ahora me tienes que agregar En Fortnite Agrégame Subia o Z mayúscula U V Y yo Y desde que me llega el solicitud Te la acepto y juegas Hermano Sin problema Venga Ah vale Piruleta sí Piruleta sí Vale vale Piruleta Vale chicos Abandonamos la partida ¿Invitamos a este hombre? ¿O la jugamos? ¿Qué decidimos? Vamos vamos Me da igual Le invitamos Venga Abandonamos la partida Sí Vaya Me acaba Me acaba de poner Qué buena gente Me dice Jugarla Pero ya justo La había dado Para atrás yo A ver Vamos a ver Dónde está Es su iglesia Aquí Invitar al grupo Fui más rápido Que tú escribiéndome Jugarla Vale Oh Un skin de navidad Dele listo Sí 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 Gracias por esos Cinco euritos Apoyando ahí al canal Muchísimas gracias A mi pana Ahí ayudando Al canal de YouTube Creciendo Carajo Bueno Parte del culito Lo mejor y todo Tuya no es Es de maulito No sé Cada vez lo arreglama O sea Cada vez lo arreglama Hugo Tendrías que esperar Dos partidas Hugo Si puedes esperar Dos partidas Dímelo Para ponerte En la lista Tío Oye La ola de calor Está potente Está haciendo un calor Que lo flipas Aquí en Madrid También está haciendo Bastante calor ¿De qué tanto? Amigo Eso no es calor No, pero que se nota Es que aquí Estaba haciendo mucho frío Todavía Sí, pero el problema Que tenemos aquí Es que nuestro calor Es más húmedo Es más Sí, es más Y que Nosotros hemos llegado Creo que hoy Llega Había gente que ha llegado A 37 grados Hoy, ¿eh? Aquí Aquí en Bajamar Llegamos a Prendido Al mediodío Que después Por la tarde Suba Vale Pues Hugo No abandones el chat Hugo Que En dos partidas Te Te invitamos Pues No Y encima aquí No ves A dos metros No ves Ah, no Se forma una Una calima aquí Tenemos una calima De hecho Yo voy a aprovechar A arreglar el techo O el calor Que está haciendo Espero que no me queme Los árboles Que tengo, ¿sabes? Que joder ¿Qué pasa? Venga ¿A cuál vamos? ¿Al amarillo? ¿O al...? Amarillo 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 Que te pillo, ¿eh? Aunque quedemos segundos Tío En la partida Si son partidas así Que son Complicadillas Voy a caer en el bot Chicos Por si alguien Me quiere acompañar Voy a caer en nuestro sitio secreto ¿El bot no está? Parece ser que no Me acaba de trollear el bot, ¿eh? Para mí ¿Ha batido uno ángel que te entraba por la puerta? Uff Pues antes uno de aquí no había nada bueno La verdad ¿No hay arma importante? No La única La pistola esta La pistola gorda Lo demás, mira Una escopeta de esta De Peter Griffin Y... Y el franco este malucho Mira, aquí tienes un arma Últimamente ahí no están bastante bien Ya yo he caído tres veces Y no me están gustando las armas Voy directamente al bot Pero el bot ahora no está, ¿eh? No ha caído No está Ahora, ahora me sale a mí Me está saliendo ahora en el mapa Ahora, creo que sí está ¿Qué pasa? Que tiene retardo el bot Parece ser Gente conmigo ¿Dónde estás? Dentro de mí ¿Estás matido? ¿Qué pasa? No he encontrado No he encontrado Nada, no he encontrado Vale, suelto estas armas, chicos Si baja Paso otra vez conmigo ¿Pero qué pasa aquí? Muerto ¿Cogemos el tren? Ah, no, no cogemos el tren No cogemos el tren Que ya le dan Espera, pero ¿por qué me ha soltado esto? No, 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 no Vamos a por la persona, ¿no? Venga Venga, vamos Nos bajamos el tren No lo cogemos No lo cogemos El que necesite potis Que se acerque conmigo ya Vale Voy para allá Venga Os chingo a todos Chavalos Porque me lo voy a comer ahora Vale A ver si encontramos Disparos por aquí Por ahí está el enemigo Los tenemos aquí arriba Hacer el salto aquí Cuidado que tienen rayos de seo Y tú cuidado que estás solo Estamos muy lejos de ti Ahí está Hostia, puta Ha batido uno Avisen si puedo darme la vuelta y de reventar Oh, me acabas de dar un francazo aquí Y tú Revivo a Subio Más de nada Cuidado con ese que tiene buen tiro de Franco, ¿eh? Sí, pero aquí no lo va a poder usar Gracias, esqueleto Pero lo bueno es que me cargué Vaya, se me quedó bubeado, boludo ¿Lo matáis? En eso estoy, a ver si lo pillo Vale, se está yendo por aquí No, ya va por aquí el tío Acaba de dejarle todo su equipo tirado, ¿sabes? A ver si voy con él Está mal lleno Aquí hay Splash Está aquí en el arbusto Creo que está aquí en el arbusto, ¿eh? Míralo, sí Dime que lo matas No, joder, se me escapa, macho Le meto 30, 40 De todas formas, no te arriesgues tampoco Te voy a dejar O sea, vuélvete con nosotros y... Si me señalas dónde está Toma, muerto Buena, chico Me habéis salvado Pues que sepas que le diste tú todo, ¿eh? Yo no le di ni un balazo ¿No? Ah, pues... Tenía Franco, ¿verdad? Sí, aquí lo tiene No tiene mira Me pone como que no tiene mira O tiene la mira mala, no sé Vamos a los disparos y... Voy a coger la... ¿El Franco lo dejaste ahí? O lo cogiste Sí, sí Está aquí, está aquí Cógetelo, cógetelo Vale, vamos a los disparos, chicos, ahora Vale, no, es el... Es Franco sin mira, ¿no? Sí No, es con la mira mala La mira que a mí me gusta Con la mira mala Ah, bueno Es que ahí arriba hay un bot Que te suelta el Franco azul Teóricamente los Francos azules ya no existen Ya no existen, pero... Hay dos bots El de refugio y otro que te lo sueltan Pero te puede tocar con cualquier mira Bueno, yo con esta voy tú feliz Vale, aquí Disparos aquí ¿Nos vamos con el coche? Ángel, creo que te tiraron el plátano Me han tirado un plátano Ah, vale, perdón Vale Vale, lo he cogido... Se lo tiró Ah, venga Ah, sí, ah, ah Están saliendo fuera de la fusión Segundito, no se bajen Ángel Vale, están aquí Míralo, ahí está Bien, bien, chico Muchas balas para cuatro bots, eh Para que no tenemos ninguna mira Yo no tengo mira, por ejemplo Ah, vale Pues entonces es puta madre Venga, pues... Seguimos Enemigos aquí conmigo Enemigos, paso Lo destruimos Esto sí que fue poca pala Dos tiros y ala Vale, pues me voy para el coche Voy a buscarlo Literal Destruido Le metí encima Un balazo en la cabeza, ¿sabes? Yo otro en la cara La zona, chaval ¿Para dónde? Pues venga Vamos para ahí ¿Eso está adentro, Zona? Sí Pues venga, para ahí ¿Queréis ir a mejorar la alarma? Vale Pues márcame el que tenemos ahí a cuatrocientos y pico menos ¿No da tiempo? Sí Tenemos gasolina y coche Sí Lo que están muriendo Muriendo muy despacio, ¿no? En las partidas Me parece a mí La gente, ¿no? En la paración con los rayetes Sí Como que van a dejar Yo creo que no es que estén muriendo más despacio Sino que las armas estén haciendo menos daño También Sí Porque hay El Frank ahora es más difícil de utilizar Hay armas que por mucho que le pegue Parece que no lo está matando Ni lo está haciendo nada Bueno, no voy a gastar mucho dinero En esto Así que Solo voy a poner cargadores ampliados A las armas Esta voy a ponerla aquí Porque necesito A ver Y juego con Franco de lejos O Franco de cerca ¿Qué preferís? Yo creo que Deberías hacer En función de cómo vaya la situación Yo siempre prefiero el de por cuatro Porque Si estás muy lejos Subiros Subiros Vale, vale ¿Estamos todos? Sí Yo si uno lleva Si alguien lleva el de por cuatro Un Franco de por cuatro Yo llevo el de cerca Que A ver Me cuesta más Pero No sé Me parece más certero El Franco de por cuatro El franco de por cuatro ¿Cuál es? La mira La mira larga La mira larga La mira larga O sea El mismo franco que el mío Pero con la mira larga La más larga de todas La de franco tirado La otra El punto puede ser buena Cuando es más cerca A lo mejor Sí, aunque a veces Puede que te quedes vendido Si no lo acostumbras a llevar Vaya Este es de Adamantium Chico Este no se rompe Vamos para allá Niño Vale Nos queda poquita gasolina Así que llegamos Y como nos hemos metido en esta agua Tenemos el super salto Movilidad Nos bajamos Vale Vale, aquí Tenemos gente aquí A nuestra derecha primero Sí Ya me he cargado dos yo conmigo Son varios grupos a la izquierda Tened cuidado que hay muchos Vale, un equipo menos Recargo De estos, ¿dónde? Ahí, ahí, ahí Vamos con el equipo Pero hay otro sentado Uno por aquí A la izquierda A ver si le veo los pasos Oh, me está dando este Uno aquí arriba ¿Ha bandido el de arriba? Sí Está uno nadando Hay que rematar a ese Que se ha ido para allá El de arriba está muerto Con Jesús me están saliendo Disparos, ¿eh? Sí, está perseguiendo El que queda Recargo Armas Vale No lo veo Vale, nada Perfecto Vale Limpio Confirmamos que La zona está limpia Chavalos Sí Ese Estaba buscando, ¿sabes? Y te tenía al lado Lo dejamos en medallones Si lo queréis llevar Yo no soy nadie Para decirlo que no Pero yo recomiendo Que los medallones No, no, no Además que hay que matarlo Y todo el paso Y ya queda Mira lo que queda Ey, ese morado Está Voy a coger Alturita, chaval Quedan 14 personas O sea, 10 Hostia Me he pasado de frenar Joder, quería coger la bote aquella grande Y no la voy a coger O sigo así jugando a lo tonto Voy a coger ahora Los tres saltos estos Vale No estoy seguro De que Si los que matamos Dio equipo Porque yo perdí la cuenta Yo maté a tres Hemos matado a un equipo Y luego al otro Cuando has rematado Ese que estaba en lo alto No sé si habrá muerto Todo No, no tendría uno Yo rematé No medio equipo Sin más Cuidado con isla Esperamos que irnos para zona Vamos para zona Vamos para zona, sí Disparo Vamos por el agua Ah, vale Ya lo veo Están aquí abajo Conmigo, conmigo Conmigo un tío Vale Muerto Aquí hay otro por aquí abajo Tienes cuidado Mira, ahí hay uno Muerto Y hay otro por ahí Remato, remato Voy a ir rematando Uy Empeinado Venga A tu casa Crack No, pues venga Me voy para zona en el agua Por cierto chicos Ha aparecido el bus No nos vemos en el minimapa Vale Vale Os espero aquí Disparo delante mío De hecho No Y se están dando A la maripadena Eh Eh Por detrás Ah, que no ha disparado Me avisen Miren a ver Que no Pues tenemos ahí debajo Salió con un disparo Por detrás 110 es este 110 el otro franco Recargo Recargo ¿Qué haces rusheando, tonto baba? O sea ¿Qué haces rusheando en el agua, niño? Uy Atrás nos dispararon Alguien No se, había escuchado un disparo por ahí, pero no... Vale, solo queda uno, ¿eh? Ya, estoy disparando... Estoy disparando a ver si el tío viene Intentará revivir, hay algún sitio para revivir aquí cerca A ver si viene el tío Ya, pero... Míralo, acaba de aparecer, ¿sabes, tío? Ah, vale, no, que pensé que era... Es que van para una muy gran mitad, ¿eh? El mapa es muy grande, ¿sabes? Mira, un amotillo aquí es mejor Segurio solos, ¿sabes? Buenas, chicos Venga, todo listo, chavalos Vale, lo que le dais a todo listo, voy al baño Venga, venga, ya Ok Yo, voy a chanme, ¿ahua? Venga, 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 ya Y ya Gracias. 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 Vale. ¿Estamos todos? Si. Si. Es un pomarillo, ¿verdad? Yo estoy. Tengo dos. Pues voy a caer ahí. A ver, caemos solitos. Aquí hay un grupito ahí atrás. Hay un grupo, ¿no? No, al principio. También te digo. Acabo de caer y voy a llenar dos de armas más candela. Vale, chaval. Tengo escudo para todo. Oye, ¿dónde estás? Aquí arriba, ¿eh? Si. Lo que ustedes ven llegando. Vamos con... Haisur. Aquí, aquí, aquí. ¡Eh, eh, eh! Enemigo. Bueno, veo. Con todos aquí. El otro traje encima. Nos viene gente de Tirolina. Si, viene aquí de a la derecha. Venga. Vale, tiro ya el escudo. Acérquense rápido. Si, si. Vale, maten aquí a este. ¿O voy a ir? ¿O voy a ir? Oh, 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 oh. Ha batido. A ver si ahora me dejan... No, no puedo ya... No, ya no tengo bala. Eliminado. Muerto. Venga. ¿Podré echaros escudo ahora o no? Venga. Por aquí está viniendo uno. Venga. Útense, por dios. Por ahí está viniendo uno. Ahí viene, sí. Lo estoy viendo. Voy a luchar un poco antes de seguir dando media hostia, ¿no? Sí, pues hasta tengo un gluten de mierda que no. Puey, no. Lo que me acaban de dar, chaval. Ya tengo franco ya. Estas son las partidas con más suerte que yo he tenido. Tiro. No está ninguno de nosotros, ¿no? Sí, a mí. No, es suyo, es suyo. Pero ya tengo dos abatidos ya. Vale, aquí hay otro, ¿no? Un lock y tal. Muerto. No. Eh, ¿qué es el bot? Está contra otro. Me han contratado el bot. Venga, equipo. Es que es darme un franco a mí, chavalos. Y la lío. Ah, que no es la misión. No. No da ninguna vez. Pues espérate que hay cuatro tíos más. Voy para aquí a ver. Están por aquel lado, eh. Vale, conmigo en el agua 116 Abatido uno ¿Alguien tiene balaje franco? Yo tengo voce, parece Otro por aquí dentro Abatido Queda otro en el agua aquí Muy buena Vale, toma la de franco Voy Ahí está, voce Ya llevo 6 kills, a lo tonto Pote aquí grande Por si alguien lo necesita para ahora Vamos para aquí Hola Carmen, ¿cómo estamos? Muy buenas noches Eh, hubo, ¿estás por ahí todavía? Aquí tenéis otra botu Otra botu Al lado de este tío No lo voy a contratar Disparo a la derecha Aquí están tiros por aquí Sí, aquí están tiros por aquí ¿Subiros el coche? Esperen un segundito Estoy llegando Voy recogiendo Voy recogiendo No sé dónde estáis Voy, voy al cocheo Vale, están aquí Cojo a esta altura, eh Esto es un bot Esto es un bot Crackeado Ya no nos ven la posición Conmigo, un tío conmigo Vale Está aquí Piso abajo Muerto Abatido Vale, bueno Por aquí yo vi a gente también, eh No, no llora Vi a un tío por aquí Para que lo sepáis Vale, cogió el coche el tío Tenemos uno aquí 110 Vale Abatido Pobrecito Que poquito duro el arma, eh Disparo más delante mío A la siguiente juega Exacto, Hugo Vale, chicos Pa' acá 116 Abatido No, esta malca hay un coche de arma No, esta malca hay un coche de arma No, joder No, joder No, joder No, joder No, joder Ya me quedo sin balaje, Frank Me cago en la leche No, joder Aquí tienes 21 Si, hay más ahí, ¿no? Si, si Lo mató Si, perfecto Todo lo va a matar. Eh, mate al este. Le metemos la llave, ya que lo mate. Vale. Meten la llave, chicos. Tenemos más disparos, creo, aquí debajo. Sí, justo debajo de nosotros, aquí adelante. Ha batido a uno. Eliminado a otro. Un poco aquí. Hay alguien volando aquí. ¿Conmigo? Me matan, me matan. Voy, 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 voy. Aquí hay un tío con el leite del agua, eh. ¿Necesitas vida? Vida, sí, poti, no. Toma, toma. No. Aquí justo había un tío con el leite del agua. Sí, pero creo que ya se fue. Ahí va. No, siguen disparando. Pero no lo voy a ver. De todas formas, deberíamos irnos para la zona nosotros. Sí. Sí. Revivo. Vale. Está ahí detrás de eso, eh. Tened cuidado que se ha metido detrás de eso. Está tocado, ¿vale, chicos? Eh, brother. La ley es bardísima, eh. Le estaba atacando con los cuchillos. Pensaba que tenía lo de Hades. La guadaña está todo nierdosa, tío. Vale, la zona. No hay poti por... ¡Sí! Están disparando, eh. Aquí enfrente. Sí. Joder. Ahí viene tío. Ahí. Ya está. Es el enemigo. Qué malo, qué malo es el Franco de lejos, tío. Cómo lo han liado estos hombres con los Francos de lejos. Sí. Uy, mira. Esa potis la necesito. Tengo yo potis de 50, eh. Y atrás teníais el Flash. Tengo potis de 50, tengo 3. Y tengo 3 de... Entonces me explico también. Yo tengo potis de 2 también. Escudo. Alejandro me pide escudo. Eh... Jesús. Jesús. ¿Dónde estás? Que no lo veo. Ahí, mira. Ahí le dejó a una. No, no, no. Está ya. Toma el por culo. Está aquí. Ah. Vale, vale. La recogí yo. No. Cuidado con la zona, Jesús. Te damos escudo ahora. Por cierto, recarguen las armas, que yo no las he recargado. Sí, está todo calma. Toma, brother. Lo dejes ahí en el juego que te dio este hombre. Mira, allá hay un coche, eh. ¿Estamos moviéndose? Sí. 24. Se ha bajado, se ha bajado. Se ha metido ahí en el albusto, creo. Sí, sí, sí. Míralo. Venga. Sigue tirando esa mierda. Rebatado y el bot también. Vale, bien. Isla? Vale. Vamos a la isla, ¿no? Venga, vamos. Este tío murió de golpe y porrazo. No. Este tío no murió de golpe, eh. Hay que tener cuidado. Aquí pueden revivir, aquí atrás. Donde estamos pasando ahora. Dios, ya se volvió a buguear lo del minimap. Ya no aparecemos en el minimap. Siempre se buguea como en este momento, eh. A mitad, a final de la partida, o algo así. Sí. ¿Esa moto quién es? Yo no llevo moto, eh. Vale. Es nuestro compi. Ahí quedan veintid... ...de siete, no falta con este. Qué huevo, pero que no todavía. Hostia. Vale, ya yo mejoré las armas. Ya me va, me va, me va, me va, me va. Pa abajo... A este pavo lo dejaron ciradísimo, eh. Si, claro. No, si. No, si. No, si. Este pavo, o lo dejaron ciradísimo, o es de los típicos que juega al Fortnite para jugar cuartetos, eh, solo. Porque... No sé por qué la gente hace... Vale, no. Allá hay alguien. No. Aquí hay alguien. Sí. Tiene que entrar a la zona. Tiene que salir más bien. O sea, me refiero a entrar a la zona. Sí, eso. Literal. O... Entra, o muere. O sale de zona, o muere. O sale de zona, o muere. ¿Revivir o está reviviendo? Sí. Estará curando dentro. Sí, pero... No le sale rectado. ¡Eh! ¡Está reviviendo, el puto! ¿En zona? Sí. Yo no tengo distancia para... Eliminado. Venga. Cracked. Encima que te pones a revivir en zona. Ve que te estamos disparando desde Isla, y te pones a revivir dándonos el culo a nosotros. Es que da el ser humano la inteligencia. ¿Para dónde tiramos? ¿Para zona? Para zona, para zona. Podemos tirar para Monte Olimpo, que está dentro de zona. Vamos para ahí. Venga. Voy por... Por dirección como para Rosa, para Monte Olimpo. A ver si veo disparos o algo por la zona en la que voy cayendo. Vale. Mierda. Gente aquí conmigo. Vale, voy, voy, voy. Estoy llegando. Nada. No hay problema. Era una nada más. Sí. Oye, me estoy planteando si ponerme cargador ampliado o cargador rápido, eh. Porque... ¿Cómo tarda cargar el cargador ampliado? Vamos. Tenemos disparos. Wow. Wow, a los disparos. ¿Están haciendo a Zeus? Zeus está todavía. A estas alturas de la partida... Yo creo que más bien se está mandando de... ¡Eh! Ahí, ahí hay uno, chicos. Ahí, ahí, ahí. Se ha subido para arriba, iba para allá. Vamos a seguir por aquí por donde subimos Estoy cogiendo altura Joder, es que no los veo en el mapa Mira, aquí viene gente, eh Si, conmigo Unos menos ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Uno muerto En el agua Vale, tocadísimo el del agua Ah, vale, estáis ahí Nos hemos cargado dos aquí, eh Vale, perfecto Aquí viene, salió uno volando Se tiró Ah, tiró Aquí hay pasos Aquí hay dos Tiene cadena encima Abatido Muerto Coge un corona al que no tenga y reviva Aquí hay uno Aquí hay uno No estamos todos vivos Eh, ¿Dónde están? Muerto Aquí ya Nos queda uno Amigo, viste Lo que no contaba que yo también tenía lo mismo y lo traí Mira, franco dorado aquí, para que lo quiera Ey, creo que a partir de ahora voy a jugar con pistola, tío Con la pistola, con la mira, es muy buena, hace mucho daño, eh La pistola es buena encima Y dispara muy rápido, además Vale, nos queda uno, entonces, ¿no? Voy a coger la altura de estas aquí ¿Por qué? ¿Por qué estas partidas tan buenas no me salen clasificatorias, tío? Escudo de nuevo Eh... Jesús, toma Te lo tiras ahí Ahí está Ahí está He escuchado tirolina ¿Alguien me viene a poner tirolina? Yo, 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 yo Ah, vale, vale Desde aquí arriba no hay nada No se ve a nadie Este por aquí abajo, a lo mejor Eh, tiras ahí ¿Lo habéis visto? Sí, aquí Pues eso es para atraernos, yo creo, eh No, está aquí Eso es para meterle el francazo en la cabeza, que se lo acaba de comer Y... bueno Buenas, chicas Muy buena partida Venga, va, otra coronita para el saco Hemos hecho bastante kill ahora, ¿no? Sí, sí Treinta y pico, creo A ver... Yo hice diecinueve y siete asistencias ¿Ustedes? Cinco y siete asistencias Yo me hice seis y tres asistencias Nice, nice Y... ¿Vas a volver a sala o...? Sí, volvemos a sala porque Hugo está por aquí Eh... Alejandro Iglesias Muchísimas gracias, tío, por jugar con nosotros hoy Eh... tengo que meter a otro chico Eh... un placer jugar contigo Muy buenas partidas, tío Has jugado del diez Un besito en el culito Bueno, vamos a ver primero si está Hugo Antes de nada Hugo, ¿estás por ahí? Confírmame Porque no te veo conectado No te veo conectado, Hugo ¿Y Hugo? ¿Y Hugo? Hugo era Hugo, ¿no? Era lo único que tiene... De todas maneras, si no lo ves conectado puede ser porque salgas a la noche y a lo mejor lo mandaron a acostar Puede ser... Hugo, ¿estás? Gracias, otro día jugamos Espera, 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 no te vayas No te vayas What the moment A lo mejor y todo sigues jugando un ratito A ver si te quieres ir porque... Porque ya te tienes que ir No soy yo Para decirte que te quedes, ¿no? Pero... Es porque Hugo no ha respondido Y no lo veo conectado Ese es el problema Por cierto, a Hermanos Pro 2020... Lo tengo que... Sí, pero no estás conectado, Hugo Conéctate Vale, Hugo está en el directo, en el YouTube Así que... De momento... Voy, vale, vale Pues... Jesús Alejandro Hermano Ahora sí que sí Lo siento Nos vemos en otro directito, tío O si quieres jugar dentro de dos partidas Puedes jugar, ¿vale? Gracias a ti, monstruo titán mastodótico Juego, yo voy... Hola Claro que sí, Hugo Entra, fonétate Que te estamos esperando Ahí estamos Uy, mierda Petición por unir... No, 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 acepta la petición No acepta la petición Invítale al grupo Acepta la invitación al grupo La petición de Joe Neil Matino Acepta eso que te acabo de mandar, Hugo Ahí estamos, nice Hola, hola, hola Hola, hola, hola Buenas Hola, Hugo Vale No estoy acostado porque... Estoy malo Pues mira, ahora con la win que vamos a ganar te vas a poner mejor Bien, vas a llegar hoy a 10 coronitas ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? O sea, qué cosita más voluntad que tienes Uy, Dios mío Que la cena también está conmigo Uy, Dios mío No, 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 no Es mío, Xenita No, no, no Eres un grudo, pero tío Eres un puto bruto Estoy Me están lavando la oreja, chaval Me están lavando la oreja Bueno, lavándome la oreja no Me están perforando el timpano Con la potencia que me están lavando la oreja ¿Eres un bruto? Eres un bruto para la med, tío ¿Qué es lo que nos explica? ¿Cuál es el trato? Vámonos 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 Perdónen, chaval Estás hablando con los perros Yo tengo uno, también Yo tengo tres de todas las clases de edad ¿Tengo viejas? La mía solo tiene Un año y medio Pero es grande Es un A ver Es un American Vengo de ese tamaño Arre Yo tengo un Uno que es un cachorrito Que tendrá un año Un poquito menos, un poquito más Depende porque lo recogimos en la calle Después a Xena que es como si fuera Un galgo un poquito más chiquitito De 6 años Y después un cocker de 16 años Lo que pasa es que mi perra es que A mi perra la tenían Para hacer hijos Los gitanos Los gitanos la cogían Y como ya no valía Pues la coge Como era chica Pues la cogían Para que tuviera cachorros Y a esos cachorros En vez de dárselos a la madre Los vendían Los vendían por mil euros Y entonces pues La tiraron a la basura Y yo la cogí De la basura ¿Qué pasa conmigo chico? Oh ¿Mucho uno? Sí ¿Qué más guapa? Literal Acabo de cargarme a todo el mundo Con un subfusil Línea ordoso del suelo ¿Sabes? Oye, aquí esta vende Vende franco Y con el franco Y además con la mirabuena Me ha tocado Vende 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 Franco Gracias este kilito Por esa donación De dos euritos Tío Gracias por apoyar El directo en YouTube Mi pana Alguien tira malo de franco O algo Yo tengo Yo estoy utilizando franco Que va a ser Raúl Espera bro Que voy a hablar De mi hermano Ya estoy ¿Qué pasa? Aquí no venden armas Que no sean Mira, aquí es un franco Sin miras Es dorado ¿Dorado? Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí No tiene miras Ya, si yo lo tengo también Sin miras El morado O sea que me ha gastado Oro para nada Soy tonto No, es que a veces pasa Que te puede tocar Cualquier mira O no te toca Mira Es la verdad Es mala suerte ¿Dónde está Zubio? Oye, he visto En el directo Que decías tú Zubio Que tenía muy mala suerte En ranked Eh A la hora De darme armas Sí, tío A ver Yo tengo mala suerte Pero A ver He ganado Como 20 partidas En ranked Yo soy ¿Cómo es? Yo diamante 1 Sí, yo soy diamante también Pero no me acuerdo Qué número Creo que 3 Para platino No, a ver Soy platino O Después de platino Va diamante O cómo va el rollo Después de platino Va solamente Después de platino Sí, diamante A ver Pues soy platino 3 ¿Pues ¿Pueden ir Para el avión? Que haya en almohan Vamos para el avión Sí, sac ogóle, baby Tírame pa'l'agua No, pero pa' ese lado no Jajaja Quería ir para la abierta Jajaja Ah vale para abierta ya no Bueno pues me quedo este puse que me gusta mas Oh que tenias la pistola Ah mierda esa pistola no 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 la buena es la pesada Yo tengo pistola La normal Si si la normal Esa pistola esta buena Ah acaban de revivir Vamos Y ha sido aqui de cerquita eh Ha sido en localidad Miren fíjense Ahora si salimos en el minimapa señores Ahora si salimos en el minimapa Pero luego siempre como a mitad de partida se juguea No se porque Ese estas muteado o No porque No 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 Ah ese clip Tengo la pistola que te mola pero en verde Y yo Con mira Eh no Si es verde no creo que tenga mira No no tiene mira Ah vale la quieres con mira El azul a partir del azul te la pueden dar conmigo Aqui Ha batido el tio Muerto Muerto uno Astia me matan Muerto otro Queda otro esta viniendo Muerto Yo voy a cubrir Lo voy a cubrir Reviva Vale si si Me revivo yo Ah vale Creo que estan aqui Vale aqui conmigo Thank you Tomalo Voy 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 Un tio conmigo Aguanta esto Venga crack En el aire Volando Clipardo Clipardo Ya la has deventado Si Aquellos copetas azules y de todo eh Por si alguien quiere Vale Vale me acaba de dar el kill de uno Lucas Raul callao Eh Acérquense Hugo acércate Ahí esta conmigo Vale Vale perfecto Vale perfecto No se si quedarme Nada me quedo esto Y voy asi con el franco A lo crazy No? Shhh Ah que coño Te puedo llevar el AK Ah Ahí va ¿Alguien cogio la AK de aqui? Si Yo la he cogido Ah vale vale ¿La quieres? Cáratela Cáratela Si la quieres tu Vale Si Es que tiene miedo Me quedo esta entonces Que me gusta mas Venga Eh Un momentito chicos Voy a coger La misión esta Que esta por aqui al lado Mi coche Ah vale Las dos cositas wey Estan reviviendo Estan reviviendo Estan reviviendo Vamos para allá Seguro que es por aqui Donde esta reviviendo Si esta esta Mira esta esta Seguro Eliminado Muerto Bueno lo que tenia el Pao Ni Bueno no quiero escopeta Quédenselo ustedes El perro me hizo daño El perro me hizo daño La quiere alguien Porque si no me la quedo yo eh Chátala tu No yo ahora la quiero esa Cogetela Cogetela Ya y no me disparo ni una vez Ya y no me disparo ni una vez Tienes alguno con la de fusil Asi que asuble Yo si Yo no estoy usando fusil Yo no estoy usando fusil Asi que Vale vale Con esa ya Tengo suficiente Bueno una vallada a Mantu Me bajo yo Alguien volo No No Hay tiros por ahí Vamos 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 por los tiros Súbete Vámonos La verdad que el rollito de ir con el coche Para todos lados Nos esta dando La vida eh Ventaja A mi no me solía gustar el coche Pero fíjate tu Me da igual A ver creo que estan debajo de esta montaña eh Me bajo aqui Bajo paro el coche aqui En el agua Eh 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 Estoy viendo disparos Mira por aqui Por aqui Uno abatido Joder Otro abatido Otro abatido 116 muerto 116 el del fondo Muerto 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 Bueno Toma muerto Vale aqui es una escopeta De las buenas Esta Morada Y falta gente Disparan de aqui Joder macho Me acerco con el coche Para con ustedes para recogeros Vale aqui esta aqui esta Mi no hace falta Toma 116 Eliminado Aqui viene otro equipo Me acerco cruzo el charco Dejo el coche ahi Dejo el coche ahi Vale Vaya Vale uno crats Muerto uno Eliminado Bueno Pua la verga hoy A alguien le sobra Nada Porque no necesito nada Acabo de conseguir Las balas yo asi Puedo la cara Eh Franco ¿Tiene palabra Franco? No no tengo 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 Aqui hay Tengo spray Vale Vale Voy a buscar el coche Que aqui hay mas 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 Vale acabo de coger mas aqui vale 29 29 29 29 29 29 29 Y aqui hay mas Ah nos quedamos por aqui Nos quedamos por aqui Vamos a A A la isla Esa la ganamos eh Por ahi he dejado una escopeta morada por si alguien la quiere eh Estoy jugando sin escopeta hoy Yo no uso mucho la escopeta Yo llevo escopeta Legendaria Yo me voy a esperar Vale Vale viene chapa eh Por derecha Aqui nunca ha salido nunca esta torre La torre aqui Por aqui Ah y por fin puedo La torre Que nunca ha salido por aqui La torre La isla La isla si Por fin Me quedo en plan de torre Me quedo un poco pescando eh Me quedo un poco pescando eh Ehhh Yo no tengo mas oro Solo he podido mejorar el sniper Yo... Mejoré... Las ermitas Vale Atento que por la derecha viene Uy Franco Dorao Quien lo cogeria Oh yo... Ah no si ya tengo Yo es que acabo de gastarme el dinero Mejorar mi Franco Asi que no lo voy a coger Claro Vale Pues... Me voy pal... Suelo a coger el coche Chavalos O queres ir volando hasta alli No A ver Deberiamos de volar hacia aqui Vale Vale... Pues por ahi esta el enemigo Voy volando Vale... Yo voy a bajar y ahora... Uso la grieta Para ir mas grieta aqui Vale... Aquí hay una grieta eh por si no se Yo te cogi el salto Y yo... Creo que estan aqui eh En el... Dentro si... Dentro... Esperamos a que salgan y ya esta... ¿Sabes? Estamos dentro de la zona Mira en esta... En esta el busto podemos esperar... Aquí, 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 aquí... Ya hay alza, alza... Un tio... 116 y uno... 121... Esta cracket... Esta cracket... Esta cracket... Yo lo voy a perseguir... Vale... Vale... Esta es un compañero... 116 y otro... Uf... Acaban de dar el Franco... 116... Muerto uno... Ahí va bro... Ha batido uno... Me he matado... Bien, bien, bien... Hay otro ahí arriba... Mira... Ahí esta... 121... Esta aquí... Muerto... Equipo... Tira al pato... No... Ahí, ahí, ahí hay otro... Ahí hay otro... Muerto... Y queda otro... Ahhhh... Me ha dejado el cracket... Me ha dejado el cracket... Un check... Un tiro, un tiro, un tiro... Un tiro, un tiro... Me ha tirado el cabrón... Me ha tirado el cabrón... Me ha quitado toda la vida... Cuidado... Estás tú solo... Que no te mate... Está aquí arriba... Se va volando... Que tonto... Lo mata... Me puede revivir... Revivir, revivir... Revivir ese kilito... Primero aquí... El más tocado después... Hugo y yo... Vale... No os peguéis tanto... Para que tenga... Movimiento por si viene... Cúbreme... 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 Ezequiel... Me voy a revivir... Tengo aquí... Yo tengo... Eh... Boti... Para echar a todo el mundo... Acérquense a mí... Vale... Hugo, acércate... No, ya tengo Boti... Vale, vale... Vale... Lo que necesito... Lo que necesito es vida, eh... Vida... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Arriba hay botequín... Y... Me voy a coger los platanitos estos... Aquí arriba hay botequín... Vale, vale... Se habrá caído por aquí... Este tiene que estar por aquí, eh... Mira, tiros para allá... No... Está reviviendo aquí debajo... Detrás nuestro... Vamos... Ah... Seguro que es el que se ha escapado... Puede ser... ¿Lo veis? No... Está detrás de los pulmones de seguro... No... Vale, pues... Va a morir... Vale... Está vacunadas... Joder... 23... 46... Cracket... Cae al suelo... Abatido... El de las alas... Vale... Este muerto... Hay uno muerto... Dos muertos... Vale... Nos falta... Nos falta un escuadrón... Nos quedamos aquí arriba, eh... Estamos en zona... A ver si alguien tiene corona... ¿Tenéis corona por ahí? ¿O lo habéis dejado...? ¿O habéis visto si alguien tiene corona o algo? No... No... Tengo la corona de antes... No... Aquí... Aquí... Antes se había escuchado tiros tallos... Yo creo que está ahí estando... Sí... Yo creo que también, eh... Míralo... Míralo... Ahí está... En la estación... Ten cuidado... Que está con Franco... Que se le ve el brillo del... Uy... ¿Lo has visto? Casi... Lo he visto... Casi... Casi... Lo snipeo... Vale... Es un equipo de... De cuatro... Santo... Vale... Esto está dentro de zona... Mira... Allí hay otro... Allí al fondo del todo... Hostia... Sí... Me está... Me está apuntando... Vale... Tienen que venir para aquí, eh... Yo me voy a poner aquí adelante... ¿121 a 1? ¿A cuál? Al de la puerta... Al de la puerta... Que les está asomando... Ten cuidado... Que están por los tejados... Cuida... Mira... Allí hay uno... ¿116 a ese? Eh... Hay uno que ha cogido el coche... ¿116 otra vez? ¿Ha batido? Jajaja... Otro aquí... Cuidado... 50 ese tío... Vale... Corre... ¡Muerto! El de rayos... Eliminado el de rayos... Falta uno... Eh... Que nos coge zona... Que hacemos... Vamos para zona, ¿no? ¿Tienes pasos contigo, Hugo? Eh... No... Pero se ha ido con las alas... Eso lo sé... Nos queda una, chico... Vale... Vale... Vesta sala... Está aquí arriba... Ah, no... No, no, no... ¿Por qué me ha salido aquí? Que me ha salido alguien pegando... Porque puede ser que... Yo volé justo... Eh... Puede ser que esté en esa caseta... Fundió... Curándose o algo... Podré... Podré aterrizar en la antena... En el pico alto de la antena... Vale, vale... Lo tengo, lo tengo... Está aquí... Está nadando... Está nadando... 121... Ah... Bro... Cómo se escapa... Vale... Corre, corre, corre... Eh... Es uno, bro... Me va a rematar... Pinche ratón... Me está disparando a mí... Me está disparando a mí... Muy buena... Está muerto... ¿Me da la corona o no? Porque me he muerto... Eh... Te la va a dar ahora... Pero no te va a contar... Una victoria con corona... Si no tenías... En todas maneras... Vale... Pero si te la da ahora... Si te la da... ¿Salemos a sala o...? Todo listo, todo listo, todo listo, todo listo... ¿Qué hora es? ¿Para qué te está empezado? ¿Qué hora es? ¿Para qué te está empezado? Un 6 y medio... ¿Qué hora es? Vale... La última cortina mía... Por lo menos, chicos... Vale, chicos... Que si no los perros... Espérame... Estoy viendo a tu directo... Subio... ¿Eh? Estoy viendo a tu directo... Esta cosita tan bonita que tengo yo aquí... Te lo veas... Esa es llenita... Ahí está la llenita... Y este es el mosulito... Sí... Fabrito venga, aquí sí... Este es el mosulito... Este es el mosulito... Hostia, ya empezamos la partida de mosulito... ¿Dónde caímos? Amarillo ¿Ahí? Amarillo, ¿sí? Yo prefiero que... No, no, no. ¿Te puede ir hasta que va el subio? Sí. Ya lleváis tres partidas y las ganadas, ¿no? Sí. Bueno, seguidas, 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 no. No, pero llevamos cuatro, 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 cuatro. Hugo ha ganado la FNS. ¿Ojo? ¿Quién es? Me lo dice Miguelito, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Ah, no sé quién es ese. Yo no lo sé, pero sé que tengo gente conmigo. Sí, esto está lleno. ¿Ha batido uno? ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Eh, ayudan a Chávez! Voy. Eh, vale. Este chaval me ha matado porque me ha pillado de estrellado. Se quedó chocado. Voy a revivir. ¡A un tiro! Pero, ¿por qué no le da las balas, tú? Porque se está a telebras por cama. Dale en pasos otra vez. Vale, está viniendo. No se dice que no he cogido a tu cagado. Chicos, ayuda. ¡Qué fruto asco de juego, bro! ¡Va a ir falsada! ¿Ha venido? Una moto. ¡Oh! ¡Oh! Chicos, necesito que me suelteis las balas de fusil de asalto. Las que tengáis Hugo y compañía. Yo no tengo. Voy. Voy. Veo. Vea, avión está disparando de por ahí rayos, eh. Yo, 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 yo. Abre tú, vale. Ya está muerto. Ese estaba tocado. Estaba en el suelo. Ya, por la salda. ¡Oh! ¡Oh! Con siete balas y me he quedado con tres de vida. Con siete de vida. Vale. Revivir que no quiero perder la corona. Chicos, coja... Es que alguien... Subio. Me tengo un mechid aquí, eh. Vete reviviendo, vete reviviendo y voy cambiando las coronas. Vale. Tengo 23 balas, no tengo más, eh. Yo tengo un 88. Recargo y te comparto. Uf, qué intenso así. Por favor, mi correrita, no te pierdas. Las estoy cambiando, las estoy cogiendo yo y cambiando. Aquí están. Donde estoy yo, tengo tres coronas. A ver, la coja es. Toma, Hugo, te lo puedo dar. ¿Tenéis balas de copeta o algo? ¿Aquí? No, tengo... Y aquí, Hugo, perdón. Dale esas balas a Ángel, que no tiene balas. De nada. No, yo no quiero la de fusil. Yo quiero la de subfusil. Vale, la de subfusil tengo yo aquí. Pero es que sí te doy la de subfusil. Aquí está una corona. ¿Por qué no le falta la corona? Las tenemos todos. Todos tenemos corona. Creo que es de este equipo que tenían ellos. O sea, encima nos acabamos a cargar un equipo con corona, ¿sabes? Con corona. Vale. ¿Nos hacemos a este... Cerbero? ¿O no? O pasadme. Como queráis, a mí me da igual. A mí también. Vale. Para coger munición, te vienen hasta bien. Pues si queréis hacerlo, lo hacemos. Yo voy a buscar el arma. A mí me da igual lo del medallón y todo eso. Bueno, pues vamos a coger. Tengo mi corro. Yo estoy cogiendo balas que necesito. Tira para allá, diamante, calcí. Tiene un montón de balas. Chavalos, quien quiere un cusil de estos azules, lo dejo ahí tirado. Ah, por cierto, ustedes no lo sabéis, creo. Pero Cerbero me va a atacar a mí, así que no tengáis miedo. Siempre me ataca a mí, no sé por qué. Esa botica, a ver. Acérquense, chicos. La tiro aquí. ¿Tiro la medalla esta o qué? Si la quieres tirar, sí. Si no, pues que se la quieres quedar a mí más igual. Yo no la voy a coger. No, es para que no nos delate también. Yo por eso. Para mí la ventaja que da la medalla es un fastidio para el equipo. Imagínate. Yo la he llevado por si acaso. Por si tengo que escapar a mí. Sí, pero es lo que dije ayer. Por ejemplo, tú ahora tienes la ventaja de la medalla que te da para escapar a ti. Pero dentro de lo malo nos estás metiendo los cuatro en una complicación que nosotros no tenemos la ventaja de esa medalla. No sé si me explico. ¿Entonces la dejo o la llevas? La dejo. O sea, si la dejo o la llevas es lo que te quiero decir, pero para que tú lo sepas. ¿Quién la dejo? Yo por eso la he dejado de llevar, básicamente. ¿Va a venir más gente por ella? Vale, en el tren no viene nadie. Yo, literal, solo tengo un arma, señores. Chicos, yo solo veo... ¿Aquí sí? Vámonos, a ver, en el mapa. Ah, vale, ahora sí. No he encontrado balas, ni... O sea, no he encontrado más armas, o sea. O sea, mira, que hay un cojo. ¿Alguien quiere esta arma dorada? Yo no, no me gusta. A ver... Sí, yo sí. Ah, no, esa no. ¿Dónde está la escopeta guapa que me dijeron? La he marcado ahí. La he marcado ahí. Aquí dentro está. Aquí. La escopeta morada está. No, no. Fácil, me llevé las balas, ¿no? Ya, te he visto. Eso, eso, eso te pasó por robarme la quinta. Todavía rencoroso. No hay un sitio por aquí donde marcar enemigos. Fácil, no hay un sitio por aquí donde marcar enemigos, en plan pa... Tengo miedo, señores. Tengo miedo, porque en esta partida no me han dado el franco, ¿eh? No, pero puede salir ahora. Teníamos que haber caído donde... Eh, a ver, ¿dónde era? En... Un glaciar ramioso, que ahí nos va el franco. Casualmente, todas las partidas que hemos jugado, me he llevado un franco, ¿sabes? Y las hemos ganado. Yo solo quiero decir eso. No insinuo nada. Arre. Yo tengo doce balas de franco, pero... Tengo doce franco. Mira, aquí hay una repetidora morada. Subio, ¿quieren la arma mítica o algo? ¿Alguien quiere la arma mítica? No, yo no. No, cuídate a la taza. Oh, bloqueo. Ay, mira, aquí hay un de estos para matar. ¡Oh, oh, vamos! A ver, ¿pa dónde? ¡Pa atrás, chavalo! ¡Vámonos! ¡A por ellos! ¿Pa dónde? ¿Pa allá? Una pistolita, ¿no? ¿Pistolita o...? Venga, la pistolita. Todavía no se han llevado el medallón. Creo que ya nadie lo está cogiendo prácticamente, ¿eh? Sí, hay gente al lado del medallón, pero no lo han cogido todavía. Es que eso más... Para el solitario sí que te viene bien, pero... Sí, pero para el cuarto de tu... Como no sea que todo el mundo... Que casualmente consigan las cuatro medallas, el equipo, ¿sabes? Creo que están para aquí arriba, chicos. Vamos, espera, voy para allá, que estoy un poquito lejos. Y aún así hay dos... Vale, aquí hay gente. Voy. Espera, vuelve camino, ¿eh? Vale, aguanto. Estoy pisando el turbo. Vale, son dos tíos. Tres tíos, cuatro tíos. Vale, un equipo completo, ¿eh? Vale. ¡Auch, qué disney! ¡Opa, po! ¿Qué están yendo por aquí? Uno tiro línea. Vale, la cago de él. ¿Otro tiro línea? ¿Otro? 24, 61 a uno. A ver, aquí... Sí. ¿Uno muerto? Están siguiendo y bajando todos, ¿verdad? No, bravo. No, bravo. Estoy ahí con... Eliminado. Mique. Mique no. Mique sí. Mique sí. ¡Ay, pita! ¿Quién de luego...? No, no, me da pena. Que ya me quiero jugar. ¿Y alguien dijo de Franco? Sí, el pibetito de Franco. El que nos estaba disparando de aquí arriba. Sí, había uno con Franco ahí arriba. Vale, creo que era el arma esta. Ah, ¿qué? Era una acá, era una acá, era una acá. Sí. Con la mira. Vale. Vale, pues vosotros diréis dónde vamos. Vale. 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 ¿Está bien en la misión? Sí. 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 Vale, chicos, teníais aquí un arma mejorada de esta. Voy para allá. Me la suelto... Pensé que me iba a dar un Franco, pero me ha dado una mierda. ¿A dónde vamos, chavalos? ¿Para qué riego o qué? No, eso está fuera de eso. Vamos. Ahora queda poquita gente, ¿eh? Ahí quedan 16, o sea, 12 quedan. Pues han muerto relativamente rápido. Sí, es rápido, ¿eh? Así que hay que tener cuidado porque puede que haya un equipo reventando, ¿eh? Sí, 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 sí. Os 90, o sea, no hay un equipo. Tras equipo, tres equipo. No, más. Son 16 personas, quitamos... ...tres equipo. Son dos, son tres. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Isla? Vamos a ver. Vamos. ¡Vamos! ¿Qué es esto? El otro. Venga, venga Ya se metió Ya se metió, desapareceron Ya, ya entró Literal, tío, entra siempre a estos minutos de partida, tío O sea, con este círculo Vaya, creo que ya alguien se adelantó en Isla, ¿no? Sí No, 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 no ¿Están allí o qué? Están en Isla, ya, ya De hecho, la bandera la acaban de hacer Pues vámonos a Viña Viñedo Vale, y Hugo está atrás Yo lo tuve que mutear, ¿vale? Vale Yo también lo muteo Pues vamos para Viña Viñedo Cuidado con los de Isla, que nos pueden dar francazos, ¿eh? Vale, le están atacando a los de Isla ¿Nosotros tres estamos juntos? Sí Vale, es que cuando no nos vemos Yo veo a vosotros adelante, yo voy un poquito más atrás Vale, vale, perfecto Uy, ya estoy incorporado Sí, te he escuchado Yo lo muteo, yo estoy muteado Recuerde cierta distancia con el vehículo Translantarportando por la grieta ¿What the fuck? Aquí ha habido pelea guapa No, ya hay gente, aquí Aquí ha habido movida ya, ¿no? Por eso hay tantos, por eso se han muerto tan rápido Ey, me están disparando Aquí Me estoy moviendo por la izquierda Oh, que Jason me acaban de meter, chaval El equipo vuelo Vale, me han reventado Ay ¿Qué tal? Yo no sé quién me ha metido la noche Tiene que haber por ahí uno con Franco Sí, está escondido y no tiene mira Está aquí Lo dejé tocadísimo, 40 de vida Revivan a este hombre si puede Ponganle la chapa Pues a mí me han reventado No, chaval Estoy recu... Estoy echándome vida Vale, el otro parece que me han desexculpado La noche de la llena Sí What the fuck, tú Me acaban de meter un pecho así Solo me apuntó y me mató de cerca Oh, Dios Y esta gente Bueno, anónimo a 158, ¿verdad? ¿Cómo así? Eran buenos Sí, se jugaba, sí Bueno, hasta aquí el directito de hoy, chaval Nos vemos mañana con más y mejor Un besito en el culito Adiós 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 Adiós